¿Te quieres matar? ¿Te querés matar? Ángel de Brito le hizo una pregunta muy fuerte a una de las grandes divas de América Televisión. ¿Qué es la idea general de los famosos? 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 Las divas de América Televisión. ¿Qué es la idea general de los famosos? ¿O matar a otro que es peor?. A mí me servía. ¿Qué es la idea general de los famosos? Apóstrofe apóstrofe, Paula Chávez hizo una confesión muy fuerte que seguramente causará polémica. ¿Qué es la idea general de los famosos? Paula Chávez se convirtió, junto a Pampita, Nicole Neumann, Ingrid Grooke y unos pocos nombres más, en una de las modelos más conocidas de Argentina, parte de una generación que cambió para siempre la imagen que la sociedad tenía de las top model y les permitió pasar al cine, el teatro y la televisión. ¿Qué es la idea general de los famosos? Obviamente, lo que terminó de consagrarla fue su participación en el bailando por un sueño donde, gracias a la mano maestra de Marcelo Tinelli, su nombre se conoció de una punta a otra de nuestro país y le permitió, además, conocer a su marido, el carismático productor Pedro Peter Alfonso. . Luego de trabajar durante varias temporadas con José María Listorti en Este es el show, la joven aceptó dejar el 13 para su marcha a su competencia, Telefe, donde debutó con un reality muy exitoso que le permitió confirmar su carisma a toda prueba. . Ahora, quien se encuentra a punto de debutar es su amiga, la modelo María del Cerro, en un nuevo ciclo, los especialistas del show, y por eso Paul habló en el programa de radio que Marcelo Polino tiene en Radio Mitre, dándole un consejo que, tal vez, genera un pequeño escándalo por su pragmatismo. . . A mí me servía ponerme del lado del participante. . La modelo también aprovechó para hablar sobre el escándalo que se generó sobre las fotos supuestamente sin filtro que se divulgaron de Saira Nari y fue contundente. . . Hay que empezar a sacar que nosotras tenemos que estar siempre perfectas. . . Lo crucé y lo vi mal, muy duro y con poca sensibilidad. . . 2.6 de Luis Miguel habló del cantante. . Luis Miguel se convirtió, nuevamente, en uno de los cantantes más importantes de Latinoamérica gracias a la serie que Netflix, la popular cadena de series y películas, le dedicó a su vida, especialmente a la difícil relación que tuvo con su padre. . . De hecho, mucha gente no conocía ese lado, tan oscuro, de su existencia, y seguramente se sorprendió al trato que le daba su papá, exigiéndolo a un nivel realmente altísimo y tratándolo de una manera despiadada. . . Muchas personas conocieron a Luis Miguel en sus múltiples presentaciones en Argentina, incluyendo a la despampanante Sandra Villarroel quien compartió una semana muy romántica y apasionada con el cantante y, por eso mismo, pudo escuchar de su boca frases fuertísimas. . 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 Futuro presidente de Argentina, ¿qué comentario más arrogante de una persona estúpida como Vos?. Dianina Latorre, se ve a Q Vos. . Ya Q contestas. Era un panel muy machista, dijo Nancy Paso sobre el programa de Ángel de Brito. Nancy Paso fue panelista hasta el año pasado del ciclo conducido por Ángel de Brito, uno de los shows con que brinda información destacada sobre el despiadado mundo del espectáculo. . Algunos soportan contra viento y marea el ambiente de trabajo del chimento, pero otros no pueden contra todo eso. . Tal es el caso de Pasos que, en comunicación con el programa radial Porcelas Moscas, habló sobre las cosas que más le costaron sobrellevar durante su paso por Los Ángeles de la mañana. . Eso era un grupo de ignorantes que nunca se habían detenido a pensar qué significaba esta mirada diferente, feminista. . Era un panel femenino y me recontra interesaba esa idea teniendo en cuenta que los temas de género se venían fuerte. . Pero la lucha fue la que hicimos Carmela Bárbaro y yo desde dentro con nuestros compañeros y fue muy intensa, era un panel muy machista, ya había un machismo con ceguera, mujeres producto de la sociedad machista, explicó la periodista. . . Luego agregó que para las mujeres del set, ser feminista significaba odiar a los hombres, por ese motivo fue un ejercicio educativo muy pesado intentar hacerles cambiar de mirada. . . Carmela me recomendó bajar unos cambios para empezar a enseñarles a tener esta perspectiva, argumentó. . Más adelante, reconoció algunas cosas positivas, creo que cambiaron mucho ya hoy en día y está bueno, porque antes decían cosas que hoy no se atreverían a decir. . . . Finalmente, le preguntaron si volvería a trabajar con alguno de sus viejos colegas, a lo que respondió, no volvería a compartir un programa con Janina La Torre, fueron años muy tóxicos. . 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